DJ Chilo Carabajal 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 En adigueto, sing me just a canso, en adigueto, un non-star rapso, en adigueto, canti en adigueto, en adigueto, party in digueto, en adigueto, amputamento, apalipso, infudisco, en adigueto. En adigueto, da? En adigueto, un non-star rapso, en adigueto, canti en adigueto. Música Música Every time I hear this groove It makes me want to move What's this feeling it brings to you That makes you do what you do I know I can't keep still So I don't try to hold it within When it comes, I'm starting to heal The next thing I know I don't know Música 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 I know I can't keep still ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo vivo, yo vivo, vacilando Yo vivo, yo vivo, vacilando ¡Vacilando! 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 Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Vacilando! Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Gracias! 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 Oye mami Si, tu Estoy hablando a ti Te ves, pero bella Tu crees que tu y yo podemos bailar un poquito aquí? Si, tu Ay así me gusta Muéstrame Como tu bailas Si, tu Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' aquí Un pasito pa' aquí Un pasito para allá. Ya que las mujeres no me quieren hablar, voy a los anglosos. Echa paja. Los movimientos tuyos me inspiran. Sí, tú, tú también. Mi nombre es Juan Pachanga. Mi nombre es Juan Pachanga. Un pasito para aquí. Un pasito para allá. Un pasito para aquí. Un pasito para allá. Un pasito para aquí. Un pasito para allá. Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Ya que las mujeres no me quieren hablar Voy a los años son Echa pa' Los movimientos tuyos me inspiran Mi nombre es Juan Pachanga Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' allá ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Chino Carabajal Fala. ¡Suscríbete al canal! Drive a mainstream leade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dreamle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.